...parte del entrenamiento de Robert Dante Siboldi, bajo el mando por supuesto del nuevo técnico de Cruz Azul. También hay que destacar el trabajo del entrenador de porteros, Oscar del Conejo Pérez, lo vemos aquí en pantalla. Oscar Pérez está trabajando con el primero y el segundo arquero, Chuy Corona y Guillermo Allison, así como los guarnametas de fuerzas básicas de la sub-20. Y tenemos ya un trabajo de media cancha y tres cuadras que está realizando también la estratega Siboldi. Hay que destacar igualmente, Sergio, el regreso no solamente de Chuy Corona, quien será titular el viernes contra los Tiburones Rojos del Veracruz, sino también el retorno ya como elegibles. Vamos a obviamente esperar cuál será el once de Siboldi, pero ya elegibles después de superar sus lesiones, tanto Milton Caragno como Pablo Aguilar.